¡Buenos días! Entre, entre, eso está muy bien. Y si digo interespecíficas, me refiero a qué? Entre especies, ¿no? Pero el término interespecífica significa relaciones que existen entre dos poblaciones. ¿Estamos? O sea, hay relaciones entre especies de infe y de infe. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora escúchame. En una relación, chicos, interespecífica, interactúan dos amiguitos. ¿Está bien? Escúchame. A esos amiguitos que interactúan les puede pasar algo. Que en la relación pase algo. Que se beneficie. Si se beneficia y hay beneficio, entonces pregunta, ¿cómo es la interrelación? Positiva. ¿Está bien? De nuevo, ¿cuándo se beneficia? ¿Cómo es la interrelación? Positiva. Pero, si ponemos menos, significa que... Negativa. Es negativa y se... Positiva. O en algunos casos les puede pasar algo. ¿A qué le puede? Ojo. Es en 9. ¿Está bien? Ahora, si ponemos 0, eso significa algo, ¿no? Que no se beneficia ni se percustiva. Ni se beneficia ni se percustiva. Entonces ponemos acá. ¿Le pasa algo? No. Entonces ponemos que no sé qué. Arter. ¿Ok? Repasamos contigo. A ver, todos acá. Pregunta, chicos. ¿Qué le puede pasar a los amiguitos que se interrelacionan? Se beneficia. 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 ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos? Sí. Entonces, de las relaciones interespecíficas que hay en la pizarra, que hay muchas, vamos a empezar con esta, ¿no? Competencia. ¿Está bien? Competencia. ¿Cuándo compiten dos tipos de especies diferentes? Respuesta, ¿cuándo? Pelan por algo. Cuando tiene el mismo nicho ecológico. Yo me acuerdo en la clase anterior, ¿qué cosa era nicho ecológico? La función, la profesión que tenía un hindi, ¿sabes? A ver, por ejemplo, ¿qué cosa, a quién le hacen ambos tigre y león? Pregunta, ¿qué es el tigre? No, no es un carnívoro, mira. Claro, es un carnívoro. Y el león es un carnívoro. Ahora imagínate que hay un amiguito animal que está caminando herido por la selva. Y tiene tan mala suerte que lo mira bien. ¿Quién lo mira? ¡Tigre! Hay un tigre que no ha comido. ¿El tigre se acercará para qué? Para comerlo. Claro, para comerlo. Y entonces, el pobre animalito sabe que va a ser consumido por el tigre. Ese animal no es su día de suerte. Voltea y se encuentra con un precioso que es león. Y los dos están avanzando hacia el amiguito que está morir uno. La pregunta es, ¿el tigre y el león se ponen de acuerdo? ¡No! Dicen, yo me como la parte de arriba, tú comete la parte de abajo. ¡No! ¿Ah? ¡No! ¿Qué harían que el tigre y el león se pelean por el alimento? Porque ambos son carnívoros. Ambos tienen el mismo nicho. Y con otro tipo. Ahora quiero que todo el mundo piense pensando que el tigre y el león se van a pelear por el alimento. Pregunta. ¿Qué les pasa a ambos? ¿Se benefician? ¿Se perjudican? ¿O no se acercan? Perjudican. 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 Porque en la pelea el tigre puede salir lesionado, herido y el león también. En caso de repente alguno se muera. ¿Me entienden? Ahí se pelean y ahí sabremos quién es el más fuerte. Pero la pregunta es, al relacionarse entre dos amiguitos, entre ellos, ¿se benefician, se perjudican o no se antean? Chicos, ahí simplemente que ambos se perjudican. Así ganes, pero de repente sales mal herido. ¿Me entiendes? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Sí? Chévere. Ahora sigamos con algo. Pregunta.